Buenas queridos youtubers, hoy les traigo acá un gameplay aquí jugando A un jueguito al gt, lo que tanto me pidieron Lo subí ahora Mira, este auto lo tengo de la... del play 3 Este auto lo tengo hace mucho tiempo Así que va a ser un poquito lento Espérate que no escucho nada Uy, que onda este tipo ¿Qué dice? ¿Aceptan armas? Ah, sí ¡Ah! Me van a matar Luego, no sé si es la lluvia o no sé qué Me está corriendo como... Me está corriendo a 24 FPS Uy, que espesante tipo Me estoy comiendo mi galleta, lo enojado que estoy Está rico la galleta Oh, loco, que son pesados Dejen de disparar Menos mal que tengo al máximo esta cuestión ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Aunjado! ¡No! Bueno, loco, pesado No sé, mira para traer este juego Acelera Acelera, por favor Es por mi vida Por mi vida Por mi... For my life For my honor Dale Dale Oh, el loco pesado Concha la lora Dale, dale Vamos bien Oh Loco Se están peleando Ya Ya Tranquilito Con paciencia Que ya tenemos Ya tomamos ventaja Dale Mira, el tren ¿Esta no es la vuelta? Tranquilito Que no estamos apurados Tenemos harta ventaja A ver Por ahí Ya Trece segundos ya Estamos dados ¿Cómo esperan que sean dos vueltas, loco? ¡Hacker! ¿Me dijeron hacker a mí? No, no Creo yo que he hecho que le dijeron al Al que los destruyó Loco ¿Qué pasa que me esté corriendo así de lento? Porque me ha corrido bien En todos los demás En todas las demás veces ¿Qué? ¡Ah! Vale ¿Estamos salvados? Estamos salvados Ya Tenemos harta ventaja No creo que pierda A menos que venga un capicaz así Todo loco Y me llegue a matar ¿Qué creo que están haciendo ahora? No me pasé Me desconcentré Oh, loco Ahí vienen los enemigos ¿O no? Ah, no Dale Ya queda poco Mira, ¿cuántos detalles tengo? 18 segundos ya Estamos dados Todo está bacana ese auto Pero creo que era lentito Acá tenía que frenar Acá hay que acelerar, loco Acelera ¡Métele, topa! Ya, dale, dale, ya, dale Tengo que llegar Casi muero Uy, que da cáncer La mutación Dale Loco, creo que ya gané Uy, qué pesado Qué pesado el señor Puta, se me acabaron las galletas Más encima Las galletas le dan la motivación Dale Dobla Dobla pa'cá Dobla pa'cá ¿Sabes que no me gusta mucho este auto? No es tan bonito así como Como antes Oye, ese grito, ¿escuchaste? Eran como zombies Este auto antes era más bonito Porque tenía un motivo Y ya no tiene un motivo Ahora lo uso para competir y matar gente A ver, mira, mientras que nadie me siga, estamos dados Si Creo que gané Dale, vamos asegurando Proco, me está corriendo a 26 FPS Dale, por acá era Y yo no sé por qué me está corriendo tan mal Eh, creo que ya gané Creo que ya gané Eh, gané Espérate, espérate, espérate Ah, loco, no jodáis, no jodáis, no jodáis Me estáis jodiendo, loco Es una broma Ah, jodete No, no Dale, dale, dale Oh, fue un momento de tensión máxima Creo que soy bueno, loco A ver, la última galleta Yo he hecho que los videos los voy a ir subiendo así Esta es la temática Voy a subir carrera por carrera Yo he hecho que así va a ser Porque así se me hace más fácil Y más fácil Sí, más fácil Todo más fácil Be smart Y bueno Eh, creo que voy a dejar hasta aquí el video No, ya, ya, dejemos que termine Ya, esperemos 20 segundos 15 16 17 Ya, la cámara No, este Mira, me van a dar 12.480 No sé cuánto falta Pero falta poquito Clasificación Primero Bravo, gané Sabéis que me quedé solamente para esperar mi victoria Solo para esperar mi victoria, mirá 12.480 Y ganó Yo Puta, que feo mi personaje, loco No Ay, que lo que hizo, loco Ya, gracias cabros por ver el video Hasta la otra Chao Chao Gracias.